¡Suscríbete al canal! Maestros, sean bienvenidos a esta primera emisión del programa Caleidoscopio. Es una realización de la Subsectaría de Educación Básica a través de la Subdirección de Formación Continua, dependientes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México. Hoy contamos con la distinguida presencia del doctor Jesús Vargas Miranda, Subdirector de Formación Continua, quien nos dará conocer las acciones que esta unidad administrativa realiza para promover la lectura en todo el Estado de México. Pero también vamos a tener una sección en donde él nos compartirá desde lo personal, desde la intimidad, cuál ha sido su relación con la lectura y cómo ha sido este proceso durante su vida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su presencia. No, al contrario, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto. Gracias, doctor. En primera instancia quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con este espacio de difusión para los docentes del Estado de México. Claro. ¿Cuál es el propósito de este espacio y de dónde viene esta idea? El objetivo fundamental es promover la lectura. Promover la lectura, la idea de generar condiciones para tener nuevos lectores, nuevas lectoras, en el sentido específicamente derivado de la Estrategia Nacional de Lectura. Nos hemos preguntado en la Subsecretaría de Educación Básica, en esta Subdirección de Formación Continua, cómo lograr que la nueva escuela mexicana llegue a territorio mexiquense. Y una propuesta que pensamos que puede ayudar es el tema de la lectura. Revisando qué se lee y cómo se lee en el Estado de México, pues nos propusimos a través de la organización del proyecto ético, educativo y transformador de educación básica, pues generar una estrategia a través de las comunidades de aprendizaje para la vida que pudiera realmente llegar, pues a todo el territorio mexiquense. Y ahí se pensaron tres pilares para articular el proyecto y uno de esos pilares, afortunadamente, pues es el de lectura, que se titula leer, escribir por placer y en libertad. Los otros dos pilares, pues los están trabajando otras unidades administrativas de la propia subsecretaría, pero afortunadamente se nos dejó la responsabilidad del Pilar, leer, escribir por placer y en libertad. Y bueno, pues el objetivo es articular acciones para promover la lectura en todo el territorio mexiquense, en todas las escuelas de educación básica, sobre todo. Ese es el punto clave. Gracias, doctor. También sería interesante conocer cuáles son estas grandes acciones que realiza la Subdirección de Formación Continua en este tema. Muy bien. Bueno, como les comentaba, el Pilar prácticamente se constituye una serie de proyectos, líneas primero, proyectos y acciones. Y hay tres líneas fundamentales en las que se trabaja. Son 16 proyectos y 48 acciones. Que les invito a que nos consulten y nos visiten en el sitio de la Subdirección de Formación Continua en el que encontrarán detallada prácticamente las tres líneas, los 16 proyectos y las 48 acciones. Solamente pondré un ejemplo, pondré un ejemplo. El de la Biblioteca Circulante que tenemos incluso aquí, que es una de las acciones que vamos trabajando y que ha tenido mucho éxito. Esto es la idea de generar espacios más dinámicos, como lo decía al principio, para promover la lectura, para promover la lectura. Nos dimos cuenta que bibliotecas ya, como esta, por ejemplo, pues ya cubrieron como su tiempo, su momento y el objetivo para el que fueron puestas en las escuelas. En las normales, en los centros de maestros, en las escuelas primarias, las bibliotecas públicas, por ejemplo. Entonces pensamos en cómo, con esta motivación que traen los jóvenes de quererlo todo ya más rápido, más ágil, más dinámico, cómo pensar en promover la lectura. Y entonces, pues articulamos algunos conceptos básicos de las culturas originarias de México, como hoy se promueve, y se concretó la idea de la Biblioteca Circulante. Esta tiene su origen, de hecho, pues hicimos una investigación, ahí tiene su origen, en cómo se empezó a promover la lectura desde la Escuela Rural Mexicana. Y encontramos, por ejemplo, que después de la creación de la SEP, se crean las misiones culturales, y un elemento fundamental de las misiones culturales precisamente estaba en la promoción del libro, de la cultura y de la lectura. Por ahí empezamos con la idea del maestro Roberto, que fue el que creó las misiones culturales. Entonces concretamos la idea de que podríamos llevar una biblioteca circulante, pero se llama circulante no porque la vamos a llevar moviendo de un lado para otro, sino porque tiene dos conceptos fundamentales que la articulan. El del trueque, que es prácticamente un concepto de las culturas originarias, y la idea del trueque es esta, de que vayamos dinamizando los textos que tenemos en casa, y que seguramente ya revisamos, ya leímos, pero que pueden ayudar a compartirlos con otros colegas. Y entonces la idea es traer un texto que yo ya leí, y que tengo ahí en casita, y que lo puedo compartir con alguien más, y que no me preocupa que alguien se lo pueda llevar, y que empiece a circular, empiece a circular. Tal vez empiece aquí en Toluca y vaya a terminar en Tlatlaya, o vaya a terminar en Amecameca, porque la idea es en esta biblioteca circulante el trueque es llevar un libro, dejarlo, y tomar otro que no he leído de los que están aquí en la biblioteca circulante. Ese es un concepto clave de la biblioteca circulante. Y el otro es el tequio, el tequio, la idea de hacer trabajo comunitario, como lo dice la nueva escuela mexicana. Esto es, la biblioteca tampoco tiene un bibliotecario, sino que todos somos promotores de la lectura. Juan Carlos, Alondra, Liz, Elena, Jesús, todos somos promotores de la lectura. Entonces la idea es que esta biblioteca sea atendida por todo el equipo de una escuela, de la dirección de donde esté, de la subdirección de formación continua, de la propia subsecretaría, porque también tiene su biblioteca circulante, y que vayamos haciendo promoción de la lectura, ser promotores de la lectura. Porque los libros solos, pues ahí pueden estar, pero tenemos que irlos promoviéndolas. Ese es básicamente el pilar de leer, escribir por placer y en libertad. He dado, pues, un acercamiento a una de las 48 acciones que es la biblioteca circulante. Y anexa ella, que ha tenido mucho éxito para, así de manera muy sintética, es la biblioteca circulante, la biblioteca rodante del Fondo de Cultura Económica, con quien el subsecretario de Educación Básica, el maestro Serafín Aguilera Valencia, ha hecho un acuerdo de colaboración con el Fondo de Cultura, y se está generando el programa y difundiendo el programa de Librobús por las escuelas del Estado de México. Por cierto, la última semana de septiembre está programado para que circule por Toluca, por Metepec, y posteriormente avance hacia Quilotepec, Atlacomulco, y baje hacia el sur del Estado de México. Esas son algunas de las acciones. Excelente acción, doctor, y me parece que esta oportunidad para el mes de septiembre es importante para que todos estemos atentos de la visita del Librobús. Bien, doctor, quisiera pasar al plano personal, ¿no? La lectura en la formación, en el desarrollo humano es básico. Coméntenos cómo ha sido su experiencia a tener contacto con la lectura en el proceso de toda su vida, como individuo, pero también como estudiante. ¿Qué rescataría de...? Sí. Bueno, para mí es muy importante, como lo dice Jorge Larroza, la experiencia de la lectura. Adicionalmente, quiero confesar, aquí públicamente, que no siempre he sido un lector, ¿verdad? Desde que fui a la escuela, a la primaria, soy hijo de campesinos y entonces tenía que trabajar. Y lo que había en casa, pues, no eran exactamente libros, como aquí lo vemos. Solamente existían los libros de texto, que de hecho me encantaban, sobre todo el libro de lecturas, el libro de lecturas de libro de texto gratuito. Era lo único que había en casa. Ah, pero les quiero confesar algo muy bonito, que para mí, por ahí creo que empezó la lectura. Que es esta idea de esperar cada semana que saliera la serie de estos historietas de Calimán. Tenía un hermano mayor que le gustaba Calimán y entonces coleccionaba todas las series de Calimán. Y yo me ponía a leer Calimán, creo que fue la primera lectura con la que tuve acercamiento. Esa es una. De hecho, como no teníamos dinero para comprar la revista, la historieta, cada ocho días, asistíamos a un espacio donde nos la rentaban, dejábamos, no recuerdo si eran diez centavos, salgo ha sido cinco centavos, tomabas la revista de Calimán, el número que iba, salía, me parece que los lunes, si mal no recuerdo, entonces leías, hacía la lectura del número de ese momento y la regresabas y te cobraban cinco o diez centavos por rentártela por un rato, ¿no? Pero mi primer acercamiento fuerte con la lectura también tiene que ver con el acercamiento a la cultura de los griegos. Curiosamente, la primera gran lectura que hice fue una de las tragedias de Sófocles, que es Edipo Rey. Edipo Rey fue la primera gran obra que a mí me atrapó. Y es, lo confieso, es la primera lectura que yo tuve de acercamiento con los griegos. De ahí, pues adicionalmente, pues me encantó el texto este de la mitología. Después que leí algunas mitologías, por ejemplo, del origen del amor, que a mí me fascina, que en algún momento la podamos también compartir, ya después encontré que esa historia del nacimiento del amor está en un diálogo extraordinario que se llama El banqueteo de la erótica, escrito por Platón. Entonces, ese es un acercamiento a la lectura, pero otro texto que para mí fue fundamental y que me marcó, y es como un antes y un después, es el de Así hablaba Zaratustra de Federico Nietzsche. Para mí ese fue una ruptura con muchos juicios que yo traía, o prejuicios al respecto del mundo, de la vida, del hombre, de la trascendencia. Pero eso obviamente ya fue en un programa de maestría. Pero en número dos, tres momentos o episodios de la experiencia de la lectura, que no son únicos, pero que para mí son muy relevantes. Ya como profesional, pues hay muchos otros más. Yo quisiera comentar que para el tema de lo profesional, uno de los textos fundamentales para mí fue la didáctica magna de Amos Comento. Ese para mí fue genial. Muy bien, doctor. Y bueno, la pregunta obligada, ¿cuáles son sus libros favoritos o sus autores favoritos? Sí, aquí me parece que hay como momentos de vida. Las lecturas, como se dice, hay lecturas que nos dejan cierta enseñanza en algún momento y que ya posteriormente tal vez no las recuperemos tanto, ¿no? Me parece que todos los textos son importantes. Pero, por ejemplo, para mí los que han numerado, Edipo Rey, para mí es inolvidable. Es inolvidable. Lo leí en la secundaria. Lo leí en la secundaria. Y después de Edipo Rey, llego a la formación en la escuela normal y tengo un taller de lectura y redacción que se trabajaba en ese momento. Y entonces ingreso a los otros textos de las tragedias de Sófocles, Antígona, Electra, que me sirvieron extraordinariamente. Y curiosamente, no es presunción, pero un texto que me marcó fue el de La Iliada. La Iliada, de verdad, no sé cómo lo leí, pero leíba en primero de prepa, en ese momento se llamaba Bachilleres, el primero de Bachilleres, leí La Iliada. Y no fue por obligación, llegó a mis manos y lo empecé a leer. Una letra muy pequeña, esta de la colección Sepan Cuantos de Porroa, y termina la lectura de La Iliada. Entonces, ese texto para mí también es extraordinario. Muy bien, doctor. Aprovechando que nos mira en el Magisterio Estatal, yo le preguntaría, ¿qué libros le recomendaría a un docente de educación básica que debe de estar en su acerto? Muy bien. Como lo decimos en el pilar, que es la tesis, el pilar de lectura, y también Paco Ignacio Taibo lo planteó junto con el presidente de la República y su esposa en el norte del país cuando presentaron la Estrategia Nacional de Lectura, me parece que lo tenemos que hacer por placer y en libertad. Esto es, no hay textos únicos, me parece que tiene que ver con el interés, con el gusto, con el deseo, con lo que cada quien quiera. Bueno, voy a colocar así como el ejemplo, la metáfora del bufet. En la librería hay un bufet y entonces vamos nosotros y elegimos lo que nos gusta. Seguramente que hay alimentos que no nos agradan tanto, hay otros más que nos gustan. Entonces, esto es fundamental. Y hay una experiencia que narra Jorge La Rosa en un libro denominado Esperándonos se sabe qué es sobre el oficio del profesor, en el que le plantea una pregunta a sus amigos, ¿cuál es tu ritual de la lectura? Y entonces me parece bellísimo el ritual que describe, me parece que es Joan Carles Mellich, describe la idea de cómo él llega a una librería. ¿Y qué hace primero cuando ingresa a la librería? Pensemos en las que hay en México, ¿no? En alguna librería, las del Fondo de Cultura Económica. Pensemos que llega a una librería el Fondo de Cultura Económica y ¿qué hacemos cuando ingresamos a una librería? Entonces él narra que da vueltas por la librería y de pronto parece que, no sabe por qué razón, algún libro lo llama, ¿no? Algún libro lo llama. Y piensa que ese libro estaba destinado para él. Que ese libro lo estaba esperando. Entonces señala que lo toma, lo compra, lo lleva a casa, pero ahí apenas avanza el ritual. Esto es elegir un lugar para leer. Elegir un lugar agradable, bonito, atractivo para leer. Ese es el segundo momento del gran ritual. Y el tercer momento es ¿con qué voy a acompañar la lectura? Esto es con música, tal vez, un poco de música clásica, ¿quién les gusta de música clásica? El instrumento que les guste, tal vez, el violín, el cello, el sax, no sé, el piano. Pero adicionalmente falta algo, dice él. Falta elegir una bebida que me haga sentir bien en ese momento. Y pues podemos elegir, por ejemplo, yo preferiría un café, por ejemplo, ¿no? Un rico café. Cierto momento del día, porque también señala que no en cualquier momento le gusta leer. A él le gusta en una tarde soleada, cuando está ocultándose el sol, señala. Hacerlo en el balcón de su casa, en un sillón cómodo. Y pues ya con el café al lado y empezar, dice, a respirar el aroma del libro nuevo. Y cuando empieza a respirar el aroma del libro nuevo, dice, eso es lo más maravilloso que hay. Lo más maravilloso este es oler al libro nuevo y empezar a abrir las primeras páginas, dice. Ojearlo y después empezar la lectura. Acompañado del café y de todas las condiciones que he planteado. Entonces, regresando al punto, me parece que no hay libros así como muy sugeribles, únicos para todos y para todos. Pero, por ejemplo, obviamente en la Estrategia Nacional de Lectura y en la Propuesta de Lectura para los Profesores de Educación Básica, se recomienda que empecemos por cosas muy sencillas. Esto es con los niños por cuentos, ¿no? Por cuentos, pequeños cuentos, después cuentos más largos, después la novela corta, después la novela y después otros textos tal vez que ya sean, pues, un poquito más complejos tal vez, ¿no? Entonces la sugerencia es esa. Yo no tengo así un libro único que yo pudiera sugerir y decir, estos son los libros que tienen que tener. Pero seguramente que también vamos acumulando libros dependiendo de nuestro interés, pero también dependiendo de la profesión. Por ejemplo, los profesores, seguramente que tenemos libros de pedagogía. Seguramente. Y de cómo aprenden los niños, de cómo no aprenden, de los problemas de los niños, y novelitas. Por ejemplo, ahorita, antes de entrar a la entrevista, tuve una plática con una compañera maestra de aulas digitales de Atlacomolco. Y en algún momento pasé a ese espacio y la señora que hacía el aseo, yo les empecé a compartir que había un libro bellísimo que se titula Perros Chambiadores. Y que esta parte de Perros Chambiadores, una de las estrategias fundamentales es tomar un libro, para los niños que tienen dificultades en la lectura, tomar un libro y leerle a un perro. Leerle a un perro. Es una estrategia en Australia que se utilizó. El perro, obviamente, pues, llega, le pone en su cama y la niña empieza a leer a aquellos que tienen dificultades. ¿Por qué es importante esta estrategia? Porque el perro no le dice nada al niño, no lees bien, estás tartamudeando tal vez, tienes problemas, etcétera, etcétera. Sino que incluso parece que el perro en esa estrategia le gusta la lectura y se queda dormido. Y la niña se siente bien porque parece que con su lectura, con su voz, con lo que le dice el perro, pues se durmió. Esta la pueden encontrar en un libro que se llama Perros Chambiadores. Y entonces la señora que trabaja con nosotros ahí en Atlacomolco planteaba, Eso sí es cierto porque mi hija, quien nos empieza a narrar la experiencia de su hija con respecto a la lectura, a su perro. Entonces, si se dan cuenta, no hay una estrategia única y no hay un libro único, sino que podemos utilizar diferentes estrategias, ¿no? Muy bien, doctor. Bien, pasaríamos a la siguiente pregunta y que tiene que ver con un ejercicio igual de importante que la lectura, que es el de escribir. ¿Qué tan importante es la formación de una persona el que lea, pero también que ejercite el acto de escribir? Sin duda, me parece que es clave. En el pilar de lectura decimos, al principio estaba como pilar de leer, por placer y en libertad. Sin embargo, para mí en específico, bajo el diálogo que tuvimos con el equipo de la subsecretaría, me parece que el escribir es fundamental. Una experiencia clásica es la de Sócrates. Esto es, Sócrates no escribió nada, pero es uno de los maestros más trascendentes que tenemos en la filosofía. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Platón. Y pues ahí tenemos el libro de diálogos de Platón, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta de que Sócrates estuvo ahí? ¿Qué dijo? Pues por la recuperación que hizo Platón. Entonces, escribir es fundamental y lo tenemos que hacer todos los días, lo tenemos que hacer por placer, en libertad. Y también hay algo fundamental con lo que planteaba aquí en este momento, que es la experiencia de la lectura, dice la Rosa, pero también la experiencia de la escritura. Esto es aprender a escribir. Considerando que nuestra experiencia es importante porque nos enseñaron hasta cierto momento, en ciertas etapas de la vida, que solamente escribían los grandes intelectuales, entonces los grandes científicos, aquellos que realmente son súper inteligentes, pero en realidad esto no es así, esto no es así. Todas y todos podemos escribir la experiencia que tenemos, la experiencia, las anécdotas de algún viaje, de alguna excursión, de alguna experiencia, de una película que vi, de un cuento que me contaron, de lo que me decía mi abuelita, lo que decía mi abuelito. Y se dan cuenta, nuestros abuelitos nos narraron grandes, grandes historias, pero que también cuando ellos se van a veces se pierden. Entonces la idea de la escritura es esta, es la memoria que vamos construyendo los seres humanos. Muy bien, doctor, para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje le daría a usted a los maestros de educación básica y a todos los maestros que nos ven a través de este canal? Yo quisiera pues invitarles a que nos vayan apoyando para fortalecer las acciones del Pilar de Leer, Escribir por Placer y en Libertad. Me da mucho gusto que en diferentes partes del Estado nos manden mensajitos a través del Messenger del Facebook o a través del WhatsApp, a través del correo, de qué están haciendo ustedes con respecto a la lectura, más ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar. Y pues bueno, hay tantas cosas como esta, la del Pilar de Leer, Escribir por Placer y en Libertad, lo de la Biblioteca Circulante. Tenemos varias invitaciones para ir a inaugurar Bibliotecas Circulantes, una escuela telesecundaria, por ejemplo, acá en Toluca, próximamente estaremos ahí. Y la idea de ir apoyando para que lo de la Biblioteca Circulante, Librobús, vaya avanzando. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de la Biblioteca Circulante, la Biblioteca Rodante de Librobús? ¿Qué trae libritos como estos de la colección Vientos del Pueblo, que son muy económicos y que cualquier niño con unos pesitos pueda acceder a estos libros, no? La idea de comprar los libros, de la difusión del libro, que nos parece fundamental. Entonces, pues dejarles esta invitación para que nos vayan apoyando en promover la lectura, la escritura y sobre todo, pues que nos vayan invitando, con mucho gusto asistimos. Muy bien, doctor, pues agradecerle su presencia y a usted que nos mira también su tiempo. Los invitamos a que continúen visitando nuestro canal y estén al pendiente de las siguientes emisiones de su programa Calidoscopio. Muchas gracias. Muchas gracias. Subdirección de formación continua.